Chamiserito Kundiboyacense enseña. En los próximos capítulos continuaré explicando algunos conceptos relacionados con la calidad del agua en nuestra cuenca. Hoy hablaremos de la turbidad. La turbidad es una propiedad que indica la transparencia o claridad del agua. Cuantifica la capacidad óptica del agua para dispersar o absorber la luz. La turbidad se mide en unidades de turbidez nefelométrica, NTU. Para medir la turbidad en una muestra de agua se requieren equipos muy especializados y costosos. Por esta razón, por el momento no medimos este parámetro en nuestro río. La turbidad es producida por materiales en suspensión, como arcilla, limo, materia orgánica e inorgánica, organismos y microorganismos presentes en el agua. Los materiales que producen la turbidad también son los que definen el color del agua, dado que limitan el paso de la luz a través de ella. Es decir, que el tipo de rocas, suelos presentes en el lecho del río, indicen el color del agua. Es importante tener presente que el hecho de que nuestro río tenga aguas predominantemente de tonos cafés, no necesariamente indica que estas estén contaminadas. ¡Gracias!